Bueno, les traigo un nuevo dispositivo que vamos a vender en alianza con la corporación Suyai Entonces podemos ayudar, básicamente, vean, aquí lo tenemos en estos dos colores Yo voy a usar en este momento el café, es el mío, el otro es para mi novia Y vean esto tan genial, entonces, por ejemplo aquí quiero cerrar o abrir la puerta Es simplemente, así es Si quiero unir el botón de la cintura, simplemente gracias a las bolitas que tienen aquí arriba Los punticos, entonces hundo el botón, listo Ahí, hundir el botón Bueno, ya llegó el ascensor, bueno, bien esto Entonces aquí, hundir el piso Y también, perfectamente, hundir el piso Si quiero, por ejemplo, cargar paquetes, ahorita les muestro Aquí me permite cargar paquetes, abrir, cerrar puertas, empujar algo, genial Bueno, hay que abrir esta puerta, simplemente A ver, ahora la abrimos Genial Por ejemplo, para empujar esto Perfecto Bueno, y también es increíblemente útil para llevar paquetes, tanto en accesibilidad, de automayor, de comodidad, lo que sea Como también para no estar tocando esas bolsas sucias y llegar acá y poder desinfectarlas Espectacular, ¿cierto? Bueno, ¿cómo les parece este producto? ¿Cierto que espectacular? Vean ahí el gancho, los botones para abrir las puertas para todo Este es otro desarrollo entre la corporación suya y la Fundación Todos Podemos Ayudar Usando la tecnología de impresión 3D para ayudar a las personas En este caso por el COVID y también desde la parte de accesibilidad Si usted está interesado en comprar, recuerde que además de estar comprando y recibiendo un gran producto Está ayudando la sostenibilidad de la Fundación Todos Podemos Ayudar Y con un porcentaje de las ventas también hacemos donaciones y apoyo a otras fundaciones, instituciones y trabajo social En la descripción les dejo mis datos de contacto para que puedan comprarlo Gracias